La tarde de ayer jueves, la Universidad Autónoma de Baja California firmó un convenio de colaboración con el Observatorio Ciudadano de Baja California con el objetivo de que estudiantes participen en las investigaciones. Jóvenes en etapa de servicios sociales o prácticas profesionales serán recibidos por el ObserveC y se convertirán en colaboradores de los diversos análisis que ahí realizan, con el objetivo primordial de proponer políticas públicas que generen mejorar el entorno. El evento estuvo encabezado por el presidente Eduardo Martínez Palomera y autoridades de la Máxima Casa de Estudios. Que la sociedad sepa que vamos a luchar por la transparencia y la rendición de cuentas y con el apoyo de nuestra Universidad Autónoma de Baja California lo vamos a lograr, pero necesitamos involucrar las unidades académicas. A través de unidades académicas realizaría programas desde prestación de servicio social, prácticas profesionales porque no talleres, conferencias, programas del todo tipo con el objetivo de que la comunidad universitaria se involucre en el tema.